Hola, hola, bienvenidos a esta transmisión de EA Sports. Les saludamos desde el Besser Stadion en Bremen, Alemania. Los saludan Mario Kimpes y Fernando Palomo. Se juega otro gran partido de la Bundesliga, así que ya estén listos. Prepárense, el Werder Bremen contra el Freiburg. Vos sabés que el fútbol nos entretiene, por eso el partido de hoy, Intalín. Este es el equipo de los locales. Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. Buen balón por arriba. Vincenzo Grifo. Maximiliano Eckstein. Salvador, entrada para quedarse con ella. Rafael Santos borre. Rafael Santos borre. Mete un centro peligroso. Este centro termina sin peligro. Rinsu Doan. Con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo. Ahí está la ventaja. Vincenzo Grifo. Ahí está lo que va a pegar. Uno de los grandes atajados del partido. ¡Gracias! Marvin Dux ¡Se fue la pelota! ¡Ya saben lo que se viene! Rizzo Dohan ¡Como el banano ni lo metió ese pase! Gregorich ¡Mira donde recupera la pelota! Rafael Cento Borré Marvin Dux ¡Buena acción defensiva! Rafael Cento Borré Leonardo Bittencourt Y ahí avanza con la pelota ¡Se está vistiendo de genio! Silbato del árbitro Se termina la primera parte ¡Bien! 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 Ahí recupera la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Acá puede venir un contragolpe Marvin Dux Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Le queda todavía media hora el compromiso Ahí tiene la pelota en campo contrario Se viene acercando ¡Bien! Que bien lo que ha recuperado Maximiliano Gistein Le han prohibido pasar nomás Marvin Dux Leonardo Bittencourt Ahí la tiene, la número 5 es suya Regalaron el balón Ritz und Owen Se va terminando la historia Y atento que en este ataque lo quieren definir Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque Leonardo Bittencourt En 5 minutos sacan el cartelito Se les escapó la chimbomba Maximiliano Gistein Míralo como corren desesperados detrás de las pelotas los rivales No se la pueden sacar de encima Impresionante como la mueven Al final de los 90 minutos termina el partido Igualado Gracias. Gracias.